hola amigos espero que estén muy bien mi nombre es rosario y este es el canal reemprender en el vídeo de hoy les voy a mostrar un recorrido por una galería de flores donde van a encontrar ropa para niños hombres mujeres y también lencería si les gusta este tipo de contenido los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones ahora sí comenzamos la galería está ubicada muy cerca de la avenida nazca se llama paseo de las nubes y su dirección es bogotá 2.963 en el local 1 van a poder comprar ropa para hombres como buzos camisetas y remeras pueden comprar por unidad también por mayor que es a partir de tres unidades y también por curva los precios que les dejo de referencia son por mayor comprando tres prendas también realizan envíos a todo el país y en ese caso la compra mínima es de 30 prendas ni nada tejidos está ubicado en el local 31 y en este local venden todas prendas tejidas como saquitos boleras suéteres a muy buenos precios este saco sale dos por mil pesos también van a poder comprar suéteres a 2 por 900 pesos todas las prendas vienen en talle único pero las medidas dependen del modelo compra mínima es de dos prendas y actualmente no realizan envíos este es el local 29 de la galería de las nubes donde venden indumentaria para mujer las camperas y buzos generalmente vienen del talle 2 al 5 y los pantalones del talle 1 al 5 la compra mínima es de tres prendas y para envíos de 5 mil pesos estas camperitas actualmente están en oferta porque son las últimas que quedan en stock y salen 800 pesos en el local juli lencería van a poder comprar a partir de dos prendas al precio por mayor también realizan envíos a todo el país en general en la mayoría de los locales de esta galería van a poder comprar también por unidad pero les van a cobrar un recargo de entre 50 y 100 pesos dependiendo de la prenda las medias en este local se venden por docena y tienen varios modelos para elegir los que me parecieron más lindas son estas medias de gatito que salen 1400 pesos la docena en el local 15 está ubicado el local le fashion donde van a poder comprar prendas de gabardina como estos pantalones que vienen del talle 1 al 5 y salen 700 pesos me gustó mucho la cantidad de colores en los que viene este pantalón tiene también en rosa que recuerden que va a ser uno de los colores que va a estar en tendencia en la nueva temporada las camperas de bengalinas salen 8 50 del 1 al 5 y del 6 al 8 9 50 la compra mínima es de tres prendas y para envíos de 12 mil pesos también pueden comprar por unidad pero con un recargo de 50 pesos el local 21 se llama dueñas y venden ropa para hombres y para mujer los modelos que estamos viendo ahora son prendas para hombres la campera de frisa sale 1700 pesos viene hasta el talle 6 y la de corderito que me parece una de las telas más abrigadas el mismo precio y miren la campera de alado sale 1500 pesos es de cuerina con corderito interno pero sólo quedan talles 4 y 5 la compra mínima es de tres prendas primero está ubicado en el local 22 la compra mínima es de dos prendas y para envíos de 15 prendas las prendas que venden en este local me parecieron muy lindas tienen varios modelos y vienen también en colores diversos este maxibuso de la anilla sale 730 pesos y es el único que viene por tallas en talles 2 y 4 todas las demás prendas como saquitos y suéteres vienen en talle único estos sacos largos que se usan mucho cuando empieza el cambio de temporada sale 690 pesos el local vicky está ubicado en el local 18 de la galería de las nubes y venden camperas y pilotos importados este modelo viene del talle 2 xl hasta el 5 xl compra mínima de locales de 2 camperas y para envíos de 5 camperas este modelo de campera viene del talle s al xl y también lo van a encontrar en otros colores los pilotos salen del talle m al doble xl 4000 pesos y del 3 xl al 6 xl 4500 pesos y la campera de cocuero que también es otro clásico para los días de media estación sale 4.500 pesos y viene del talle s al doble xl en el local 14 de esta galería venden ropa de estilo deportiva la compra mínima es de 3 prendas y van a poder comprar camperas de neoprene el talle s al xl a 3.200 pesos buzos de polar a 1.300 pesos los buzos estampados salen 1.300 pesos y también vienen del talle s al xl las camperas en talles grandes del talle doble xl hasta el 5 xl salen 3.400 pesos este es el local 39 donde van a poder comprar enteritos pijamas para bebés y para niños estos de corderitos salen 1.100 pesos los precios varían dependiendo del talle generalmente vienen hasta el talle 7 que es para niños de 8 o 9 años pero los precios que les dejo de referencia son del talle 3 el local toñita está ubicado en el local 37 donde entre otras prendas venden buzos camisas superpuestos que salen 500 pesos y vienen del talle 1 al 6 el buzo de la anilla en color azul que estamos viendo sale 500 pesos también viene en talle único pero es aproximadamente como un talle xl la compra mínima es de 3 prendas y para envíos de 10 prendas mis rosas está ubicado en el local 20 y van a poder encontrar en este local pantalones en talles especiales del talle 48 hasta el 56 que tienen un precio promedio de 800 pesos y por unidad 850 pesos la compra mínima por mayor es de 3 prendas los jeans del talle 36 hasta el 46 salen 600 pesos este es el local 11 donde van a poder comprar indumentaria para niños la compra mínima en locales de 3 prendas y para envíos de una curva una curva son todos los talles en los que viene una prenda ah ah Gracias por ver el video 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 Y para envíos de 3 pares Y ahora si amigos Estamos llegando al final de este video Que espero que les haya gustado Y que les resulte muy útil Y ahora si me despido hasta el siguiente video Si Dios quiere Y espero que tengan días muy bendecidos